Muy buenas, queridos señor que le estáis, pues acaba de salir un juego que se está haciendo muy popular en donde controlas a un pato A ver, el juego se llama Untitled Goose Game. Goose en español significa ganso Pero a mí que no me engañen, esto es un puto pato Pulsar espacio para graznar Grazna, grazna hijo, grazna Vale, pues a ver, tengo una lista de tareas Entrar en el jardín Mojar al jardinero, robar las llaves al jardinero Básicamente hay que putear al jardinero, me gusta A ver, como coño entro aquí, tío A ver, que cojones Hostia, he encendido la radio Hola, alguien me abre Hostia, que viene el jardinero Hostia, que viene el jardinero Adiós, adiós Qué pasa, qué pasa, esto es mío Esto es mío, déjame en paz Déjame que estoy disfrutando la nueva canción de Rosalía Eh, eh Me cago en la puta Me ha quitado el puto No me cierres la puerta, eh No me cierres la puerta No me cierres la puerta Ojo, que me cuelo, que me cuelo Eh, eh, eh Hostia, que me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado No quiere que esté en su jardín No quiere que esté en su jardín Me escondo aquí, me escondo aquí No pasa nada Nadie me verá, ¿verá? Agacha la cabeza, coño Agáchala Ahí está No sé si el jardinero es buena gente o mala gente o qué JARDINERO 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 Eh, 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 eh Tengo que mojar al jardinero ¿Cómo coño hago eso? Aquí hay un grifo Eh, ven pa' acá, crack ¿Han visto esto? Ven pa' acá Mira, mira, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo coño le mojo, tío? ¡Madrid! 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 Vale, parece que es del Barça Vale, tengo un plan Esto parece un aspersor, ¿vale? Lo que voy a hacer es atraer Al señor jardinero aquí A ver si viene ¡Madrid! Vale, parece que el rastrillo Es algo muy importante para él Voy a intentar llevárselo aquí Eh... Mira, coño Vale, 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 vale Te calmas viejo, te calmas viejo, te calmas Vale, vale, vale Está, está atento con las... Está con las botas Está con las botas Es mi momento, me presento ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Me piro, me piro, me piro! ¡No! ¡Puta! 3... 2... ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Y ahora ha llegado mi momento Cuando vea que el rastrillo No está en su sitio Se va a poner nervioso, eh Vamos a intentar atraerle ¡Madrid! ¡Se está acercando, se está acercando! ¡Se está acercando, se está acercando! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mire, mira, corre, corre! ¡Corre, ahora, ahora! ¡Aaah! ¡Que te jodan! ¡Aaaaah! ¿Esto qué es? ¿Una botella? ¡Mmm! 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 ¡Uy! ¡Está pensando en hacer algo nuevo, eh! ¡Cuidado! Creo que va a poner una valla avisando de que hay un pato hijo de puta por la ciudad ¡Oh, no! ¡Nos harás! ¡Nos harás! Uno, Dos Y... oh dios perdon, perdon, perdon oh me ha abierto la puerta ha llegado mi momento de presento hasta luego pringado estamos en la ciudad estamos en la ciudad chavales confirmamos oh shit que locura de ciudad pato burgo donde se hace realidad lo absurdo de sus leyendas no te sorprendas patos tío, este juego me parece muy cruel osea, me esta diciendo que encierra al chico en la cabina pobrecico no? pobrecico que coño miras? tiene una pelota, eso es que le gusta el futbol no? madrid parece que no le gusta tanto eh el avión le gusta el avión vale voy a intentar coger el avión y ahora eh, eh, alejate de mi alejate, me cago en la punta metete ahora mismo ahí en la cabina metete en la cabina o te mato, te mato, te juro que te mato no, no, ahí dentro no niño, niño sal de ahí sal de ahí, venga vale, me porto bien vale, me porto bien, me porto bien eh, la broma, venga metete, metete vamos hostias, metete, metete en la jodida cabina metete, me escuchas ¿me escuchas o no? me escuchas o no? hay esta está llamando a su mami oh, está llamando a su padre oh dios que viene que viene enfadadísimo. que? 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 que te reviento, eh? que te reviento A que es la madre NIKIIII A que me meto a la tienda a que me meto a la tienda y te roba aqui una puta televisión 4k a donde coño estoy no veo nada un botón Que hace este botón Oh dios va salir por la tele estoy saliendo de la tele mira mamá salgo a la tele hacer que el chico use las gafas equivocadas esto ya me parece hijo de gran puta osea por favor donde COño a her donde puedo pillar unas gafas Aquí a lo mejor en la tienda esta de hippies A ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa contigo? Señora, señora, señora Que no estoy haciendo nada, eh, respete usted Respeto, señora, señora Señora, no me haga correr, eh, que me duele la espalda Esto de ser pato no es fácil Eh, eh, eh Me cago en la leche, eh, vale, vale Sin empujar, eh, sin empujar Bueno, que también tenemos derecho a los patos Gafas, aquí están, aquí están, aquí están Vale, 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 es mi momento, me presento Corre, 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 corre Escapa, escapa, escapa Niño, mira que gafas más bonitas te he traído Una Ray-Man de puta madre ¿Te las pones o no? Niño, que te ponga las putas gafas Niño, niño Mira lo que tengo aquí Vamos a dejarlo aquí, zona estratégica, eh Está entre el balón y el avión Sus dos cosas favoritas, ahora pillamos esto Tres, dos Uno, ¡ah! Ahí está, fuck Pero no se le han caído las gafas, tío, ¿cómo coño hago que se le caigan las putas gafas? Niño, me vas a comer coño con pan mismo, eh Voy, voy a quitarle las gafas a la fuerza O sea, no que no quería llegar a este punto, pero lo tengo que hacer O sea, voy a intentar robárselas cuando esté caído de culo Espero que esto funcione, espero que esto funcione ¡Bú! Ahí está, ahora corre, corre, cabrón, corre, cabrón, corre, cabrón ¡No! ¡Hijo de puta! ¡A que te pillo un pie! ¡A que te pillo! ¡Hostia! Vale, vale, le he desatado las... ¡Hostias! Que había que hacer eso, que soy imbécil Vale, tengo tus gafas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuáles le pillo? ¿Cuáles le pillo? Estas mismas, estas mismas, son horribles, pero venga, estas ¡Niño! Aquí están tus gafas, no te rayes, crack Mira, mira, aquí te las dejo, eh Venga, por favor, ponte las Va a estar cieguísimo ahora ¡Oh, Dios! ¡Niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Oh! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¿Me escuchas? Ahora soy un señor ¡Mamá! ¡Mamá! Me sale bastante bien hacer el pato, la verdad ¡Madrid! Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Sub, sub, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni, no, ni